Hola bichajos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los beneficios del panizo en rama para nuestros pájaros. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y de qué forma tenemos que suministrarse? El panizo en rama, no confundir nunca con el mijo en rama, son dos cosas completamente diferentes, es un alimento ideal para nuestros pájaros, ya que es bajo en grasas, con lo cual nuestros pájaros no engordarán. Es ideal para pájaros que han salido del nido, pues estos se lo encontrarán en el suelo de la jaula y empezarán a picotearlo, así aprenderán a comer. También les viene muy bien para pájaros enfermos, ya que es tan fácil de digerir que se lo comerán sin ningún problema. Pero recordad que esto tiene que ser un complemento alimenticio, ya que el panizo en rama por sí solo no aporta las vitaminas y nutrientes necesarios para nuestras aves. Con lo cual, esto debe ser suministrado de vez en cuando como una chuchería o como digo, como un complemento. Pues eso es todo bichajos, espero que os haya gustado este vídeo y si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal. Un saludo, hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby, el tío sí que sabe de lo que habla. Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas.